Hey como están todos aquí, pregador crimen, esto es un nuevo video Esto es un nuevo video de Abad Warfy Y no pude subir video Principalmente ayer Iro a subir un video, pero no pude, este lo iba a subir pero Surgí un problema con mi compu No quiso jalar, tuve que cambiarle El La memoria y todo eso Pero bueno, ya estamos aquí Y bueno, seguimos aquí En Abad Warfy, y no sé cuándo Voy a traer GTA 5 ahora sí, porque Ahorita que no he tenido tiempo para grabar Porque los demás no están Y ya estoy jugando más Abad Warfy No sé, se está convirtiendo En uno de mis juegos favoritos Y bueno, seguimos por aquí A ver, a ver, a ver, donde hay otro Donde hay otro, donde hay otro Están escondidos Ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno, mierda, pinche control A ver, ahí No, 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 no Te mato, te mato, ahí está, vamos con otro Otro, 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 a ver Ahí había uno, el poder se metió A ver, aquí, ahí había uno Granada Entex A ver, por aquí, por aquí, por aquí Voy, música No hay nada, no hay nada Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay otro, ahí hay otro Hijo de puta, no le di Acá, aquí, 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 aquí Listo, otro Vamos, vamos, otro En la cabeza Vamos, por acá Y, ¿qué es eso? Deja de apuntarme Deja de apuntar Hijo de puta A ver, paquete aquí Tengo que proteger Listo Agárralo Vamos Drone francotirador preparado Drone francotirador A ver Drone francotirador aliado en camino A ver A madre Nada más estoy aquí, güey A ver Ahí estamos Uno Y ¿Cómo doy este control? No le doy Hijo de puta Hijo de puta Este control no me sirve Necesito comprarme una buena Hay que matar No, no, no Necesito protegerme Ahí estoy yo Y todos están lejos de mí Aquí no voy Ahí estamos Con otro El último A ver En serio Ahí vamos con el otro Otro por aquí Otro por aquí Llevo racha Llevo racha ya Bueno, no Bueno, sí Racha Falta poco Falta poco Para sacar otro Aquí Vamos Vamos por otro Vamos por otro Y no, no, no Hijo de puta Hijo de puta Ya lleva Llevo un poquito de racha Pero bueno Seguimos por aquí A ver No, no, no Ah No sé que Bueno Financiándose de eso Más por aquí A ver No hay nadie No hay nadie Nadie No hay nadie Acá, acá, acá hay uno Aquí hay uno Mierda Por los dos lados Con la de láser Hijo de puta Ahí ajalan A ver Aquí entra Aquí entra Vio vatos A ver Ahí Ahí hay uno Ahí hay uno Hijo de puta Ahí estamos A ver A ver A ver Dale 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 Otro Muy valiente Con las dos pistolitas A ver A ver A ver A la vértebra Que pasó Eso al lado mío No hay en cuenta Otro ¿Qué es eso? No hombre ¿Cómo oye esa cosita? A ver Otra vez Por allá Nunca dejamos el combate 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 Aquí hay uno No 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 hay le disparas Entonces Atrás Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí está En serio Este control es muy malo Nunca compren Controles baratos Mil cositas Ahí hay uno Muy valiente Con las dos Armota Con tus pistolotas Que pistolota Tiene Hola Hijo de tu madre Ok No problema ¿Qué? Ya están Ah no man Ya la vértebra No manches Otra vez Vamos No hay nada No hay nada Acá 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 Están volviendo Ahí enfrente Granada Le pegué uno Sí Ahí estamos Vamos otra vez Por enfrente Y aquí no hay nada A ver Por atrás No 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 viene nadie A ver Aquí Ahí hay uno Ahí hay uno Alí esto Vamos Vamos No No viene Ni uno Ahí hay uno Hijo No hay problema No hay problema Seguimos otra vez Estamos todos Contra todos Sepa Que no sepa Todos contra todos Ese de las pistolotas Ya me está cayendo mal A ver Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Y Muy bien He matado al otro Ok Enfrente 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 hay uno Enfrente hay uno Enfrente hay uno Enfrente hay uno Ahí Vamos atrás Hijo de puta La técnica La técnica Granada Gente Ventex Ahí estamos Ahí estamos No hay otro Ya lo mataron O se fue Una de dos Pero bueno Vamos por allá Ahí hay uno Hijo de No, 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 no Los balos Los balos No, no, no Y no A verte Vamos Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ah no Se me fue No, no, no No se me va a ir No se me va a ir No se me va a ir Ahí estamos Uno Otro me mató Vamos No hay problema Es a las Veinticinco muertes No, no se cuantos A los cuantos son Pero Pero A ver como están De los pistolotas Pero Aquí Ahí hay uno Vamos Otro 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 Vamos ahí con otro Y lanzaron Vamos Ahí hay uno En el fondo No latino Ahí está La atiné La atiné al otro Son doscientos Vamos Doscientos Para mí No Vete a la vértebra Ya estaba bien No hay mi racha Vamos aquí No Enfrente Enfrente Le doy Vete 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 A ver 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 Que me van alcanzando Me van alcanzando Rápido Y atrás Me disparan Con la de rayos A ver Aquí hay uno Ah Me quería hacer la trama Pero no Te salió mal Aquí hay otro Hombre Estoy muy bien Me siento Me siento poderoso Cargamos Porque no tengo balas A ver Ahí enfrente Por aquí me va a salir uno Por aquí O por acá A ver No quiero estar Campeando Ni parado Ahí No le di No le di No le di No le di Ahí hay uno Ahí hay uno Pero Está del otro lado No Ahí hay uno Vamos Vamos Pero A ver A ver A ver Así se hace Así se hace A ver A ver A ver Ahí estamos Vamos por otra partida Esto no es la primera Y aquí estamos En la segunda partida Vamos En la segunda partida Que esa no va a ser la última Dos Dos Vamos Estamos bien calientes Estamos calientes Vamos con la segunda MP5 Creo que si era Pero bueno Vamos A ver Vamos Uno Arrancamos Huu Prepárense Sentinel Vamos a mostrarles Cómo trabaja El primer nivel Hombre Mira Ahí está Ahí está Es como sniper Mierda No No Todo por tontear Mira aquí me trae un uno Ah Hijo Hijo de puta Es hijo de puta Es hijo de puta De las pistolotas Me callo mal Uno Primero Segundo Maldito control Otro aquí Tercero Ándale Hijo de puta Madre Te maté A ver A ver A ver Llevamos tres Llevamos tres Sin más no me equivoco Cuatro creo A ver Granada No me da Ahí hay uno Y En serio Dice tu control Cinco Vamos Cinco Cinco Vente ahí uno Granadini Atrás Atrás Ah Mierda Es que no me volteó el control No me volteó el control Pero bueno Yo creo que odio las palancas Ahí hay uno enfrente Pero Ahí estamos No sé que le destruyó Que sacó Porque Se destruyó como un drone Ok Vamos Otro Otro Vamos Dos 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 Hijo de Hijo de Tiene Tiene escudo este Muerte Muerte No hay problema Seguimos Fuh Granadini Ah Hijo de No te moriste Tiene un chalequini Ah O sea Estaba herido Y me mató Bueno Otro Vamos Sigue aquí o no A ver Ahí se lo va a aventar Si a alguien le cae Si a alguien le cae Pues bueno A ver ¿Dónde está? Yo vi uno por aquí A mí no me hagan menso Se perdió Vamos Otro Dos 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 Ahí estamos Con los dos Seguimos No Hijo de Bueno Bueno No hay problema Seguimos para adelante A ver Ahí Ahí Listo Ahí era el de las pistolotas Sato Ya me cayó mal Ya me cayó mal ese Otro No te mates Yo te mato si quieres Pero tú no Ya que Ya no quería su vida Otro Tres Hijo de Cuatro A ver A ver A ver No hay ni uno No hay ni uno Aquí arriba hay uno creo Ah pero esto está arriba A ver A ver Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay dos Ahí hay tres Ahí hay tres ¿Dónde está? Hijo de puta No hemos visto sombra Ahí 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 Vamos No sé ni cuántos llevo Creo que eran cinco Cuatro Cinco A ver A ver A ver Hijo de puta No hay otra Hay otra Hay otra Aquí podemos Aquí podemos A ver Ahí hay uno Ahí hay uno Al fondo Ahí hay uno Al fondo No me va a matar No me ha matado Vamos Estoy todo rojo A ver Escondernos Escondernos Llegamos Escondemos Aquí hay uno Hijo de puta Estaba herido Estaba herido Nada más por eso Nada más por eso Herido o no Te voy a matar Aquí 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 El chochín Atrás Vamos a ver si por aquí No hay uno Saltamos Ahí hay uno Vamos No me pierdo Hijo de lo mataste No me pierdo la fiesta Que no para la fiesta Vamos Bueno A ver A ver Aquí no hay nadie Ya todos están ahí De que lado Aquí Sabes Me estoy esperando uno Y me mató Muy bien Y no lo mata la granada Ok Aquí Me estoy venjando Me estoy Hijo de puta De las torretotas Te voy a matar Ojalá que sigas ahí Ojalá que sigas ahí A ver A ver Estás aquí todavía ¿Verdad? Estás aquí todavía Estás aquí todavía Hijo de puta A ver A ver Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tú no eres Tú no eres Pero me mató por atrás Uno de Un láser Aquí te voy a matar Puta Que no me mates ya ¿Cómo se prenden los lásers? ¿No? Se quedó como que Deflama la pared A ver Enfrente Enfrente Ahí Me dio Me dio Perfecto Perfecto Ya no puedo hacer Ninguna racha No sé qué me está pasando Todo muy bien Llevamos 18 Y esta cosita Me está Ajá Ajá Aquí Muy bien Llevamos dos O una Una creo O dos No sé Yo le voy a contar Como dos Tres A ver La cuarta La cuarta La cuarta Ajá Ay 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 Se fue No me voy a arriesgar A perseguirlo Mejor me quedo aquí Esto no es campear Esto es una Tactica Evasiva 2.18 Pinche cosita Vete a la vértebra Cosita Y no lo maté No sé qué sería eso Que estaba Blot No sé Yo le digo Cosa A ver Ahí Y Este es el De las Torreditas Muérete Llevamos 5 Creo Ya no sé Ni cuántos Llevamos Yo voy a decir Que llevo 5 Y esa cosita No sé Quién la saca Que me está Castrando Ándale Te creías muy listo ¿No? Muy listo Sigan atacándolo Como quiera Faltan cuántos 3 7 Faltan 7 7 7 7 7 Avanza Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo Vamos Es una técnica Se llama Dispara abajo De ti Y muérete Hijos de la gran Venuda Nada por aquí Metemos aquí 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 No Adiós papi A ver A ver A ver Vamos a quedarnos Aquí Muérete El de las torretas Estúpido Estúpido Es conmigo Soy el depredador Otro No sé quién Aquí se ha parado El mismo De las torretas Ahora se está muriendo Y esta cosita Me deja de perseguir Vamos Quiere ser mi amigo Hijo Hijo Esa es la de las torretas Creo A ver Ya no hay nadie ¿Dónde estaba? Allá 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ya Como 5 veces Que te mato seguidas A ver A ver Faltan 3 Faltan 3 Faltan 3 Faltan 2 Faltan 2 Tengo racha Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 Faltan 2 A ver A ver A ver Bueno Racha No Hijo de la venuda A ver Por aquí Aquí adentro había Aquí adentro había Aquí adentro había Ahí hay uno al fondo Ahí hay uno al fondo Pero estaba fijando para el otro lado Ay mierda Lo mataron Por acá No también Hijo de ¿Quién me los está ganando? ¿Quién me los está ganando? Aquí Ah Te creías muy listo Y es el de las torretas Pero tu destino aquí Hasta aquí llegó Te maté Te maté A ver con esta Hijo de puto ¿Qué? 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 No hay problema No hay problema Otra vez Quiero matar con esta Quiero hacer la última con esta Quiero hacer la última con esta Quiero hacer la última con esta arma Nomás escuchen Este vato tiene el mismo rato que me ¿Sabes? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video Si me desconecta el mando No importa Suscríbanse Y den like Por esa muerte ¡Yes! Y bueno Adiós ¡Sí!